Vale, continuamos ¿Qué? ¿Qué? What's wrong? Come here, honey Come here, son We're just... I don't love each other You're asking too much of us, Danny Of yourself What does psycho mean? It just means someone who thinks differently Can't you see that you have to put your family first? I am putting them first If this all works out, we'll be providing for our great-grandchildren to support him This is so bad for the project, Danny They're everywhere He's in the issue He is right He's under the... Shelly, what's wrong? Wake up now, Daniel I say, wake up! Shelly No me acuerdo que lo escucharon Daily, esto es locura No está acostumbrado a nosotros Ella sabe más que lo dice Tengo que hablar con ella de nuevo Oh sí, es muy rojo ¿Me ayudas? Estoy buscando a Judy Oh, chuta gordo Ahora te voy a matar No recomiendo irse, eh A ver Hago una pausa y se da huevo Vale Toma, gordo Mira, un cosarcito De regalo Y a la mierda Luzil Mirad, tengo a Luzil Hay más ejecuciones de ambiente aquí Pero Esas no sé cómo realizar Lo siento Se quedan ahí Vamos a llamar a este pavo Y le vamos a dar un regalo Y le vamos a dar un regalo también Un regalo ¿Te gustó? ¿Te gustó? Soy todo un hijo de puta, eh Aquí pudimos romper las luces Para crear sombras ¿Qué fue eso, tío? Ahí está Ahí está Y ahora necesitamos conseguir unas pinzas Las pinzas están arriba Va muy lento Ahí la caca está Ahí está No, no, no No, no 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 Yo aquí me quedé atascado un tiempo Estuve ahí como un pogele ¡Un pogele! Porque no sabía que hacer tío Es que era la primera vez que lo jugaba encima del juego Ahí está La rompo por las dudas Vale tío, hay que buscar una ventana Y no hay más cuartos Tiene que estar en esos Bueno, en esos, en ese Estamos escuchando ahí Vamos a ver tío Creo que voy a ir a ver qué tengo que hacer No, espera Nah, no voy a ir a ver una mierda Oh, te interrumpí el coite, eh El sexo Yo quiero esa escopeta Mierda Pum Cuentas balas Acá Acá Estoy acá Mira para acá Hijo de puta, eh Oh, jeez No, no, no Oh, oh, oh Gané yo ¿Dónde está? ¿Dónde está la putis? ¿Cuánto vamos? Ocho minutos Vale Ok 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 ¡Gracias! ¡Ah! Me olvidé a los cuartos estos ¡Qué pollo iris! ¡He vuelto estos cuartos! Bueno, en este juego los analgésicos, vamos, no escasean En el 1 escasean que flipas ¡Ay, mierda, tía! ¡Dale, vení! Esto es flipante, ¿eh? Porque ustedes no me estarán viendo Pero yo estoy jugando dos juegos a la vez Estoy jugando uno de The Walking Dead Y este El The Walking Dead derroto su rival Por eso es que mucho, mucho Lucille Es que es flipante Dos juegos a la misma puta vez Eso soy de aquí ¡Solamente en este canal! ¡Hostia! A ver tío, es que A ver si queda un poco lento No, no me jodas No me meto que es el pene No me meto que es el pene ¡Solamente en este canal! ¡Solamente en este canal! ¡Solamente en este canal! ¡Holamente en este canal! ¿Me acerco así no mas? ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡No! Bueno, ya que estamos cociendo la pistola, tío. Vamos a usar la pistola. Yo me manejo mejor con la pistola, no me jodas. No me toquéis el pene, que yo me manejo mejor con la pistola. Eso sí, creo que vamos a necesitar las pinzas. ¡Ay, mierda! ¡Morí! ¡Mira qué puta, eh! Me mando a ti que en este juego se puede hacer esto. En el man junto uno te matan enseguida, son unos hijos de puta, eh. Esto no se puede romper, vale. De serio, es que el man junto uno es flipante. Mola más, pero es que es flipante que te maten con todo, eh. Venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Venga. En este juego es un poco más tirando para la acción. Ahora sí, lo dejo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!